Oportunidad de negocio para el sector avícola en el Huila. El sector avícola nacional tuvo un crecimiento en el primer semestre de 2017 en la producción de pollo y huevo. 580.300 toneladas, 28.600 más que en el 2016. Hoy el departamento del Huila a nivel nacional ocupa el noveno lugar en producción y demanda de huevos y el número 14 en producción de carne de pollo. En el departamento del Huila tenemos más que todo la producción de huevo, de gallinas ponedoras y en la parte sur, en los municipios de Pitalito y Garzón, digamos que se encuentran principalmente las granjas de pollo engorde. Para fortalecer la producción se han implementado en el departamento las granjas avícolas bioseguras, que son las que cumplen con los lineamientos establecidos por el ICA en cuanto al programa o plan de vacunación, infraestructura y manejo de residuos protegiendo así la sanidad de los productos a comercializar. La granja avícola La Dominga está ubicada en Neiva y tiene más de 50 años de trayectoria en producción de gallinas ponedoras. Es una empresa familiar, una empresa de empuje netamente opita. La granja cuenta con 15 galpones de producción, unos galpones automáticos, un galpón ambiente controlado y otra serie de galpones manuales, convencionales. La capacidad de la granja es aproximadamente de 355 mil aves, 5 edades manejamos y estamos aproximadamente en una producción de 250 mil huevos al día. En el año 2011 fue la segunda certificación, dependiendo de los diferentes lineamientos o decretos que saque el ICA para poder cumplir como granjas bioseguras y la última fue la del año pasado en el 2016, que también fuimos certificados como una granja biosegura. Caquetá, Putumayo y Cundinamarca hacen parte del mercado que maneja La Dominga. Cuenta con una producción constante para que no se afecte el mercado con picos variables. El acompañamiento del ICA dentro de la avícola La Dominga ha sido muy positivo. Nosotros contamos con el ICA para hacer muchas labores de seguimiento, muchos programas de seguimiento en cuanto a enfermedades como bronquitis, como Newcastle. Hemos tenido apoyo del ICA para también realizar unos monitoreos y la verdad que definitivamente tiene que uno ir de la mano con las entidades para brindar una seguridad a nivel de todas las granjas de la región. Y para nosotros es muy importante, muy importante que el productor entienda que nosotros estamos básicamente para acompañarlos, para apoyarlos, pero que finalmente el gran beneficiado es él. Es él en la medida en que él es el dueño de esos medios de producción, él es el dueño de esa unidad productiva. Y si hacen las cosas como el ICA las plantea, pues por supuesto va a tener unos beneficios económicos y va a tener unos beneficios en su calidad de vida y sus niveles de rentabilidad. Manteniendo la calidad de los procesos en las prácticas culturales, se preserva y conserva el área sanitaria de las granjas avícolas. Para el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, es importante que los productores registren sus granjas avícolas ante la entidad. Para el fortalecimiento sanitario de la producción avícola nacional.